hola familia cómo están feliz que estamos hoy día milco feliz domingo por aquí vamos a dar un paseo en el carro y bueno hoy día vamos a hacer un pequeño vídeo explicándole más acerca de los zapatos que la gente está pidiendo por favor dígame cuánto es el máximo que tú pagas un zapato nuevo zapatillas zapatos y yo le dije no está bien voy a decirle porque no son familia estamos mirando bien yo no compro nada o gente que conozco es que no compren nada que cuesta más de 25 dólares nuevos zapatillas si es usado zapatillas no más de 10 dólares pero más o menos si estás con el red wing red wing sería red wing que es un poquito carísimo a veces lo si a 15 20 yo lo pago pero que esté en buen estado y también me dice creo que repitimos en el vídeo anterior de qué qué tiendas hay tantas y tantas tiendas yo recomiendo la tiene que estar cerca de su casa como base y nuestro nuestro rack tiene que no conocer tenga mucho cuidado especialmente en la póliza que tiene de devolver los zapatillas zapatos botas porque a veces tiene que devolver si lo devuelves tiene que pagar el envío de devuelvo y algunos como nuestro que es gratis te lo manda gratis y te lo devuelven gratis y otra cosa también de nuestro 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 por qué cantidad de valor que tiene el artículo si es free shipping cuando compran nuestro rack el mínimo es 100 dólares y ese zapato no está incluido tax y ese zapato no está incluido tax y que ser más de 100 dólares más en tax va a ser free shipping igual que basis si hay muchos especiales entiende que no son conocidas que no hay por su área donde vive conocimiento de esa tienda si hay mucho especiales pero tienen mucho cuidado en su póliza de V-Terms familia 25 dólares o más pero a veces me dicen Mirko hay uno que cuenta 35 el otro cuenta 16 dólares está bien si lo puedes dividir y son menos de la vida un ejemplo si es 25 1 el otro es 35 el otro cuenta 15 es 50 son los divididos en 25 25 si conviene comprarlo si es así pues se balancea pero tiene tiene que valor cuando es nuevo que sea más o menos en otras plataformas 100 dólares 99 dólares 89 dólares casi el 300 por ciento porque cuando comienza a venderlo en otra plataforma como Amazon perdón no Amazon si se puede pero como a Pashmark y a Ebay te van a quitar el porcentaje te hicimos del 20 todas las plataformas más o menos de los 100 dólares queda 80 te costó los zapatos 25 tiene ganancias más das descuento y otras cosas si conviene eso tiene mucho cuidado otra venta por favor cuídense y tengan buenas buenas noches porque bueno y nos vemos en otro vídeo bueno en uno de estos días le estaremos haciendo vídeos en vivo vídeo grabado para seguirles ayudando y bueno a ver si tú puedes explicar acerca de amazon como tuve el porcentaje pues es alto pero si se vende tiene que ver qué cosas está vendiendo es otro mundo siempre se vende todos los días pero tiene que saber qué cosas está vendiendo que el mercado necesita que es necesario en este momento el mercado todos sabemos que la comida hasta ahora todavía está mucha gente pero la ganancia no es tanto el volumen como mucha gente saben no se saben como una bodega o supermarkets ellos ganan bien poquito su porcentaje de ellos 5% hasta el 10% y es mucho trabajo hay muchas que gusta hacer así y hay muchas que no lo gusta personalmente si no ganan un dólar un producto en comida no lo venden porque es volumen estamos hablando de volumen comida pero así familia tiene que saber en amazon lo que está vendiendo y hacer su tarea buscar es un nicho no es nada que es otro mundo y ahí a dónde te tienes que ir para ver tu dinero dónde tienes que ver tu dinero en la primera página depende si eres personal esta es la primera página todo está la primera al lado derecho una cajita ahí está yo tengo ahorita profesional se puede pagar y prender con tu no cuando tú quieras cuando te recomiendan cuando estás viendo más de 50 productos creo que es 50 no perdón no 40 productos y ahí se ven a un derecho en una cajita hasta que no se sale eso no hay dinero abajo de esa caja va a haber ventas si te vendiste algo que yo vendí uno en los siete días o es el mismo día me disculpa el mismo día después dice siete y después catorce veintiún días en el mes treinta días cuando ya sale ahí pero no tres días después que lo mande te van a mandar un email diciendo te oh ya vendí ya mandamos tu producto si lo estás mandando por FBA si lo estás haciendo por FBA que tú lo estás mandando Fulfilled by merchant uno mismo yo nunca he hecho eso eso no sé exactamente pero si es FBA sale la parte de abajo que tú vendiste y la parte de arriba de la cajita sale eso es una buena forma pero si te vi estás si tienes la membresía si eres pro seller te lo van a descontar los 9 dólares de esa misma caja si no ella va a ganar tu tarjeta de crédito que tienes con Amazon y te lo quites de tu tarjeta de crédito no es tan difícil salirnos del otro mundo pero son muchos pasos que tienes que pedir uno para tener experiencia y hay muchas 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 gente que explica eso online en youtube bueno familia ahora si nos vamos a despedir cuídese y que tengan días muy agradables y muchas ventas y sigan positivos sigan posteando enlistando porque eso ayuda mucho con el algoritmo entonces eso va a ser que aprendiste vamos a hacerlo para otro vídeo porque ya nos despedimos y ya estamos llegando ok familia cuídese bye gracias por estar aquí